Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, hoy voy a enseñarles a cómo crear un cómic o un manga Y es que se han preguntado cómo pueden crear un cómic manga justo como este que están viendo acá Pues la verdad es que es bastante sencillo Lo voy a explicar independientemente de si tienen Clip Studio o Medibank Que son dos aplicaciones bastante similares y dedicadas normalmente al manga Bien, el primer paso que debemos de seguir es venir acá donde dice Archivo Y darle Archivo Nuevo A nosotros normalmente nos vendrá de forma predeterminada donde dice Ilustración Que es para hacer una ilustración normal, como dice su nombre También por lo menos en Clip Studio tenemos la opción de crear un webtoon De crear una impresión fanzine De mostrar todos los ajustes de cómic y animación Pero a nosotros lo que nos interesa en este momento es la que dice solamente cómic Ya estando acá, nosotros podemos cambiarle el nombre a la obra Podemos cambiarle la ruta En esta parte Y podemos darle a preajuste Pero yo normalmente esto no lo recomiendo a menos de que seas muy novato En esta parte tenemos el tamaño Que es algo bastante importante si tú vas a subirlo a alguna página O si piensas imprimirlo o mandarlo a una editorial en algún punto Ya que esto es lo que definirá el tamaño de la hoja Yo por lo menos trabajo normalmente A4 Que es un tamaño bastante grande Y se los recomiendo bastante Este tamaño es el A4 pero no va a ser el tamaño final del lienzo El lienzo siempre será un poco más grande pero no se preocupen que eso al final siempre se recorta Aquí tenemos el ancho de la sangría que tiene entre 3 y 5 Yo normalmente lo dejo en 3 Y tenemos la resolución La resolución yo se las recomiendo a 350pp Si tienen una PC de bajos recursos como lo que sería la mía Y a 600 si pues si o si planean imprimirlo y no quieren que pierda calidad Además de si su PC lo soporta Otro apartado importante que tenemos es el de múltiples páginas Normalmente va a venir desactivado pero ustedes tienen que activarlo si piensan hacer un cómic que tenga varias Puesto que si no solo les saldrá una sola página Aquí tendremos el número de página que es donde podremos definir el número de página que va a crear el archivo Ya que todo esto se maneja de un solo archivo Yo por lo menos ahora mismo crearé uno de 4 Tenemos la encuadernación que normalmente viene de derecha y derecha Y esto es lo que se utiliza para todos los cómics occidentales de esta parte del mundo Que son los que se leen de izquierda a derecha como normalmente los leemos nosotros Y si le colocamos encuadernación a la izquierda y lectura de página de inicio desde la derecha Lo que haremos será crear un formato manga Que es el que se utiliza normalmente en Japón Yo por lo menos ahora mismo crearé un formato manga Le damos a aceptar Y ya creado se vería algo como esto Nosotros la primera página la utilizaremos para hacer portadas si es que necesitan o quieren hacer una portada Si no, no hay problema Vamos a abrir uno de los archivos Y se nos abrirá aparte Aquí como verán esto se ve bastante extraño o sea porque tiene unas pequeñas retículas Pero estos márgenes como tal lo que son es lo que nos indicarán es donde vamos a dibujar Esta zona de acá es la zona segura Todo esto que está hasta aquí es nuestra zona segura ¿Qué significa que sea nuestra zona segura? Pues que es lo que se va a ver al final cuando nosotros exportemos la página Todo lo que esté aquí por fuera se va a eliminar Como ejemplo les tengo una de las páginas de mi manga La cual si pueden ver se ve bastante pequeña en lo que sería el lienzo Pero está dentro de los márgenes Ya que todo lo que está aquí se va a recortar como se ve acá Como pueden ver al final cuando tú exportas la imagen lo que hace es recortar toda esa zona Ya que eso lo único que te permite es que tú puedas dibujar con más libertad en un archivo un poco más grande Entonces al final cuando ustedes lo exporten se verá así Luego tenemos un área interna que esta área es lo que yo le llamaría el área secundaria o el área de margen Que esto lo que nos indica es que esta zona no se va a recortar En pocas palabras nosotros podemos dibujar en toda esta parte O sea yo puedo hacer un dibujo aquí de esta manera Pero lo que son diálogos, personajes importantes y todo tiene que ir aquí dentro Dentro de esta zona Y quedaría algo así ¿Esto por qué? Pues porque si nosotros llegásemos a imprimirlo o enviarlo a una imprenta O a que esté alguna editorial Puede que esta zona se vea cortada para poder alinear las páginas o ese tipo de cosas Entonces si la cortan normalmente lo que estarán cortando será dibujos de personajes Que no tengan importancia o relevancia en la página En cambio si nosotros colocamos acá en esta zona un globo de diálogo Se verá luego cortado si nosotros lo cortamos en esta parte Entonces no significa que no deban de dibujar ahí Pero lo mejor es que toda esta zona, esta parte de acá La utilicen para colocar los diálogos En esta parte nosotros haríamos nuestro boceto Yo por lo menos lo haría aquí así De la siguiente forma Como si fueran unas viñetas normales de manga Con un personajito aquí Y este tipo de cosas Y bien, ya cuando nosotros tenemos nuestro boceto listo Lo que debemos de hacer Y vendremos acá a donde dice esta herramienta de viñetas Acá le daremos a donde dice crear viñetas Aquí podemos personalizar en este apartado Todo lo que es el tamaño de las viñetas y todo eso Nosotros con esto lo que debemos de hacer es crear nuestra viñeta Normalmente la gente lo crea dentro de lo que sería el margen central Para que no se vea cortada ninguna parte Pero si se dieron cuenta Yo por lo menos lo que hago es fijarme de que lado está la viñeta Por lo menos esta está del lado izquierdo Y luego lo que hago es crearlo desde la parte de afuera hasta el margen de ese lado ¿Esto para qué? Pues porque al final cuando la recorten quedará de esta manera Quedará un espacio en blanco desde aquí Esto para que si luego se imprime y se va a encobadernar Esta parte de acá no tape lo que es el dibujo Luego de tener ya listo nuestro cuadro de viñetas Debemos de venir aquí donde dice dividir viñetas Aquí hay dos formas de hacerlo Si se dan cuenta nosotros viniendo acá tenemos una carpeta Que es la zona en la que vamos a dibujar para que no se salga nada de lo que hagamos Si nosotros le damos a la primera opción dividir carpeta de viñetas Lo que estaremos haciendo será crear subcarpetas las cuales estarán divididas entre sí Yo no utilizo esta opción Yo la que más recomiendo es esta de abajo que dice dividir borde de viñetas Esto lo que hará será crear las viñetas dentro de la carpeta que ya se creó Entonces nosotros podremos tener aquí nuestra viñetita, nuestras cosas Y acá ya podremos comenzar a dibujar Si se dan cuenta esto tiene un pequeño fondo blanco que nosotros lo quitaremos Y aquí ya podemos ver el boceto Y aquí en esta parte nosotros podremos crear una capa que se llame lineart Y podríamos empezar a dibujar Aquí más tranquilamente Podríamos hacer nuestros personajes, nuestras cosas Todo dentro de la viñeta Y al final lo que hacemos es quitar el boceto Y bueno Lo voy dejando por acá Este será el primer video de algunos que voy a hacer De cómo poder crear un cómic o un manga Y dándoles tips para que puedan ustedes mejorar en la creación de este contenido Realmente espero que les haya gustado mucho Como pueden ver este manga nosotros lo hicimos en Twitch Mientras en directo Y bueno el link se los estaré dejando acá abajo en la descripción Y ahora pueden ir a seguirme Y así pueden ver más de cerca lo que serían mis tips Y la manera en la que yo dibujo este tipo de cosas Así que bueno sin más lo dejo hasta aquí Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!